Bueno, estamos de regreso, ya hemos invitado y está aquí con nosotros el ingeniero Carlos Ávila Plasencia, él es director de gestión de la calidad del aire en el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Un tema que ahora aparece en la agenda del Estado y que antes ni siquiera lo traíamos en el radar, ¿no? Sí, claro. Gracias por la invitación, por el espacio. ¿Qué está pasando con esto que… digo, hay que tener más información para poderlo interpretar. El hecho de que el corredor industrial en buena medida durante estos meses pasados haya tenido una calidad del aire fuera de norma, ¿qué significa en términos reales? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué nos puede decir? Sí, gracias. Bueno, efectivamente, bueno, para poner un poquito en contexto, en el Estado de Guanajuato tenemos precisamente un sistema de monitoreo de calidad del aire que atiende una norma oficial mexicana que nos establece cuándo y dónde tenemos que estar haciendo ese monitoreo. Nosotros partimos del principio de que, bueno, lo que no medimos no podemos controlar. Bajo ese sentido de incumplimiento a esta norma, precisamente tenemos este monitoreo a lo largo del corredor industrial, desde la ciudad de Celaya, pasando por Salamanca, Irapuato, Silao, León, tenemos esta medición en tiempo real, lo cual nos permite conocer a nosotros y a la población en general cómo nos encontramos respecto de esta calidad del aire. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cómo nos encontramos? Nosotros, a través de nuestra página de internet, tratamos de dar a conocer esta información de una forma muy sencilla. Es público, no es transparente esto. Es público, es transparente esta información. Entonces, podríamos entrar a la página, ¿no? Claro, es calidadaire.guanajuato.gov.mx. En este sitio encontramos en tiempo real la información de cada uno de los municipios que te comento. ¿Desde cuándo se hace esta medición? Bueno, tenemos las redes más antiguas, desde el año 99, 2000 en Salamanca. El año 2005 arrancó León y de ahí en adelante hemos estado en un constante crecimiento de la red. De hecho, ya para este segundo semestre contemplamos también incrementar el número de municipios en los cuales tenemos esa medición y publicación en tiempo real. Una pregunta. ¿Los aparatos que miden o que hacen este monitoreo son de última generación? ¿Están actualizados, digamos, a las normas internacionales? Sí, claro. De hecho, te puedo comentar que nuestro sistema de monitoreo atiende o se lleva a cabo a través de un sistema de gestión de calidad, que precisamente alguno de los puntos es que esos equipos deben tener de forma muy puntual un mantenimiento y calibración con base en un programa anual que para tal efecto llevamos. En este sentido, a través de estas acciones procuramos que todos los equipos se encuentren al 100 para darnos esa información, porque bueno, aparte de darnos ese dato de la medición de la calidad del aire al momento, pues también soporta muchos programas. Cosmo son los programas de contingencias ambientales atmosféricas, que tenemos uno aquí ya en la Ciudad de León, tenemos otro en Salamanca y algunos otros municipios del Correo Industrial ya estamos también trabajando bajo esa misma coordinación, además de ser una herramienta fundamental para la evaluación de políticas públicas en esa materia. Entonces, efectivamente, bueno, adicional a esto también tenemos en colaboración con el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático, que es la autoridad a nivel nacional en esta materia. También tenemos algunas evaluaciones con lo cual no respaldan precisamente el funcionamiento y también algunos de los cambios que pretendemos hacer en este sistema de monitoreo. Bueno, y luego que se dé esta información al público, pues también hay que educarnos un poco, porque tenemos que saber interpretar lo que se dice ahí. Ahora vemos que Salamanca no es el único tema en materia ambiental y en materia de calidad del aire, que tenemos también a León, que muchas veces tenemos asilado. Bueno, ¿qué pasa cuando está fuera de norma? ¿Es, digamos, un primer aviso? ¿Es una fiebre leve? ¿Cómo lo toman ustedes? Claro, mira, eso que acabas de comentar es algo muy importante. Nosotros nos regimos o el punto comparativo son las normas oficiales en materia de salud ambiental. Si bien estamos hablando de un tema de contaminación atmosférica, es un tema ambiental, todo tiene una relación desde el punto de vista de salud. Entonces, en las diferentes ciudades del coro industrial, así como las diferentes redes del país, se miden los contaminantes que de forma tradicional tenemos en una ciudad que tiene ciertas actividades, por ejemplo, los automóviles, las fábricas, comercios, servicios, áreas desprotegidas de vegetación. Entonces, ese tipo de contaminantes son los que medimos y los medimos porque tenemos un parámetro a nivel nacional, que son estas normas. Y cuando hablamos de que en un día sobrepasamos el límite es precisamente cuando nos salimos de lo que establece esa norma a nivel nacional. Sí quisiera comentarte también que el año 2014, a finales, estas normas oficiales mexicanas fueron actualizadas, principalmente una… bueno, hablamos mucho de ese contaminante que es el PM10, las partículas PM10, que es básicamente partículas cuyo diámetro es mucho menor, aproximadamente un séptimo del diámetro de un cabello, para darnos una idea. Menor de 10 micras. Menor de 10 micras, precisamente son… Polvo, límite. Son polvos, partículas, en fin, ahí lo podemos encontrar, estas partículas, en el polvo que levantan los vehículos cuando transitan en caminos no pavimentados, en las zonas que tenemos desprovistas de vegetación. Una fuente muy importante también son las quemas, quemas de pastizales, de basura, de lotes baldíos. Es por ello que tenemos varias de las acciones enfocadas a precisamente evitar este tipo de prácticas. Adicionalmente, por supuesto, el parque vehicular nos contribuye en este tipo de partículas. En ese sentido, bueno, estos contaminantes son los que estamos midiendo aquí en este… bueno, en todo el corredo industrial. Cada ciudad tiene su caso muy particular. Y, bueno, regresando a lo que comentabas de cómo nos encontramos, efectivamente, debido a que estas normas se han actualizado, cada vez tienen a ser mucho más estrictas. Están tomando los parámetros que marca la Organización Mundial de la Salud. Todavía no llevamos a los niveles que recomienda esta organización. Te puedo comentar que solamente países europeos han adoptado esos niveles como tal. Pero, sin embargo, bueno, México va en ese camino. Y al actualizar en el año 2014 a finales, implicó que, bueno, de llevar un histórico, digamos, en cierto cumplimiento, ahora estemos un poquito desfasados. Que implica que tanto gobierno como sociedad debamos redoblar esfuerzos para tratar de ajustarnos en ese tema. A eso voy. Ustedes pues miden y nos entregan el diagnóstico. Debe haber una reacción por parte de quienes manejan las políticas públicas. Ya se nota una cultura ambiental en nuestras autoridades. Están pendientes de este tema. Estamos planeando a corto, mediano y largo plazo. Sí, de hecho, tenemos un instrumento. Bueno, aquí en el Estado de Guanajuato tenemos dos programas macro, que le llamamos los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire. Este es un modelo que se lleva a cabo a nivel nacional, que tiene la participación de los tres órdenes de gobierno. Está, por una parte, el cumplimiento normativo, lo que uno como población, como industria, sector y los diferentes sectores tienen que llevar a cabo. Sin embargo, estos programas tienen compromisos que van más allá de ese cumplimiento. Y una de las características de estos programas es que tienen la participación de los tres órdenes de gobierno. Es decir, como en una sociedad, en una ciudad, tenemos fábricas que a veces le compete regular al municipio, algunas al Estado, algunas a la Federación, la intención de estos programas es que le entren los tres órdenes y ya veamos conforme cuáles son las diferentes fuentes que tenemos que atender, cada quien haga su tarea. Entonces, una parte muy importante en estos programas, por supuesto, son las autoridades municipales. Porque, bueno, dentro del municipio tenemos autos, tenemos comercios, servicios, tenemos zonas que no están pavimentadas, tenemos áreas de oportunidad en reforestación. En fin, y por supuesto está la parte estatal con los programas de verificación vehicular, está la parte federal con la regulación de las industrias. En fin, son programas muy transversales que, bueno, si falta alguno por ahí, no tenemos el resultado que esperamos. La verificación vehicular, ¿cuánto del parque que tenemos en Guanajuato se verifica? Tradicionalmente, a nivel Estado, tenemos un porcentaje de participación del 40%. En este momento estamos, a nivel Estado, en torno al último corte, en un 30%. ¿Abajado? ¿O en este año va al 30%? En este año, a lo que vamos al corte del mes de mayo, tenemos un corte del… Ahora, ¿es algo que se hace dos veces al año? Es algo que se hace de forma semestral, precisamente. O sea, ahorita en junio ya tendrían que haber verificado. En junio… Sí, algo que también nos ha faltado es, por supuesto, la participación ciudadana. Estamos hablando de que, bueno, si tenemos de repente lo que decías tú al inicio, tenemos días en los cuales sobrepasamos la norma, pero también como población sabemos que debemos contribuir con nuestra parte. Ahí es donde se encuentra la pregunta, bueno, ¿qué como ciudadanos estamos dispuestos a pagar por tener una mejor calidad del aire? Entonces, un llamado muy importante es acudir a precisamente hacer esa verificación. Ahí vemos de repente un incentivo medio perverso. Como la verificación cuesta y se concesiona a particulares, ¿no podría pasar que se produjeran fallos, que se produjera algún tipo de corrupción, de arreglos, que la máquina que verifica no estuviera al 100%, pero pues como están ganando dinero los que lo hacen, ya vemos ofertas, verifica aquí con nosotros y te damos gratis. ¿Cómo se controla eso? Porque después iba un poquito, bueno, 40%, que todavía no es lo deseable. No es lo deseable, nosotros quisiéramos que el 100% de la población estuviera acudiendo a participar en este programa. Precisamente en julio nosotros estamos ya renovando el programa de verificación vehicular, atendiendo también una norma oficial mexicana, mediante la cual la prueba de verificación va a ser un poco más estricta también. Vamos a medir un nuevo gas, bueno, no es un nuevo gas, un quinto gas que en la prueba normal no se mide y esto también por cuestiones de prevención del deterioro de la calidad del aire. Entonces, en el mes de julio estaremos viendo un nuevo programa, nueva imagen en los centros, mucho más controles, de hecho tenemos poco más de, cerca de dos años trabajando en este proyecto. Se van a actualizar los sistemas informáticos que nos van a permitir tener en tiempo casi real la información de las verificaciones que se realizan en los centros de verificación. Entonces, se va a hacer un poco más estricta la prueba, vamos a tener mucho más control con estos centros de verificación que en principio, precisamente, quien realiza esta prueba o quien da el servicio al público son particulares que están autorizados por el Estado. Algo muy importante también para comentar y aprovechar el espacio es que el dinero que se recauda de la venta de estos hologramas o distintivos que ahora les llamamos se va a un fondo ambiental. Este fondo ambiental está disponible para las autoridades municipales y con ella se pueden financiar proyectos en materia ambiental. No se va, como en algunas otras entidades, no se va a las secretarías de finanzas. No es recaudatorio. Eso es algo que sí es muy importante que queremos hacer notar a la población, no es un tema recaudatorio. Aquí la intención es darle un poco de vuelta a ese recurso que se recauda. ¿Es transparente el uso de estos fondos? Sí, claro. ¿Podríamos saber en qué se aplicó, por ejemplo, el año pasado? Sí, claro, por supuesto. De hecho, aquí en la Ciudad de León hace algún tiempo también ese fondo se generó un proyecto para el parque metropolitano. Hay algunos que se enfocan en áreas naturales protegidas, algunos otros van en fortalecimiento del programa de verificación vehicular. Entonces, esta cantidad que se recauda de verificación vehicular se va a este fondo, a esta bolsa y precisamente cada municipio, dependiendo de sus prioridades, también con un poco de orientación del Instituto de Ecología, opta por uno u otro proyecto. Pero, bueno, definitivamente el recurso está precisamente para impulsar proyectos en pro del medio ambiente. Lo que estamos viendo en la Ciudad de México no te indica o no es una especie de luz de alerta sobre el hecho de que en sí misma la verificación no es una solución. Porque si en algún lugar fue estricta la verificación fue en la Ciudad de México y el problema no se ha solucionado, al contrario. Sí, mira, yo definitivamente el tema de verificación vehicular sí es un programa importante que contribuye, pero no es la única forma de solucionar el tema. Afortunadamente en el Estado de Guanajuato estamos tomando acciones preventivas, no tenemos la situación que tiene la Ciudad de México ni la zona metropolitana. Es por ello, bueno, que te comentaba de estos otros programas que tienen un tinte transversal, de que, bueno, un tema que llevamos en coordinación Estado-Municipio es verificación vehicular. Pero, sin embargo, hay muchos otros temas que se tienen que abordar precisamente porque la simple verificación vehicular no representa la solución en su totalidad, sino es una serie de muchos factores en los cuales tenemos que contribuir para lograr una mejora en este sentido. Sin embargo, en el tema de vehículos sí es una acción importante el tema de verificación vehicular. Bueno, hay que estar aquí, te vamos a invitar de nuevo cuando entre en activo este nuevo programa de medición de la calidad del aire y de verificación. Te quería preguntar que nos orientaras también, ¿qué pasa con la gente que viaja a la Ciudad de México ahora con las nuevas restricciones? ¿Han cambiado ahí un poco los lineamientos? ¿La calcomanía doble cero ya no funciona? ¿Qué hacer? ¿Dónde se puede consultar? Ok, mira, bueno, hemos estado dando algo de esa información a través de las redes sociales, la página del Instituto, el Twitter, la cuenta de Facebook. Sin embargo, para comentarte, en la zona metropolitana del Valle de México, del mes de abril hasta el último día de junio, debido a las contingencias que se han presentado en aquella zona, aplicaron unas medidas emergentes, en las cuales ellos en este momento están aplicando el programa Hoy no Circula, independientemente del tipo de holograma, ya sea que lo hayan adquirido en la Ciudad de México, en el Estado de México o en Guanajuato o en alguna entidad que tiene un convenio como nosotros. En este sentido, independientemente del distintivo o holograma que se porte, en este momento hay que atender a lo que establece ese programa, que es básicamente la limitación a la circulación de un día a la semana, dependiendo de la terminación de la placa. Y de igual manera, los sábados también, va a depender del tipo o terminación de la placa, independientemente del holograma. Ahora bien, con esta norma emergente, que precisamente es muy nueva, de hecho la semana pasada la acaban de publicar, a través de la Comisión Ambiental para la Megalópolis, ellos emiten esta norma emergente que aplicar por seis meses y a partir del primero de julio en adelante van a cambiar un poquito el esquema de verificación. Están haciendo mucho más estricta la prueba de verificación como tal, están incluyendo, bueno ya lo ha comentado el Secretario de Medio Ambiente y el coordinador de la propia CAME, un sistema que es a través del chequeo del auto, a través de la computadora, que se le llama el diagnóstico a bordo, o el OBD2 en el lenguaje técnico. Lo que va a permitir este sistema es que es como cuando llevamos el vehículo a hacer la afinación, que le meten el escáner y nos dan una lectura de cómo se encuentra el vehículo en cuanto a su funcionamiento. Va a ser algo muy similar, va a llegar, se va a hacer la lectura de esos códigos o de esos sensores y si alguno de ellos se encuentra en mal funcionamiento, tendrá que rechazar la prueba de verificación vehicular. Además de otros sentidos que también están reduciendo los límites de emisión para autos con mayor antigüedad a los 10 años. También para comentar, nosotros en el Estado de Guanajuato tenemos tres centros de verificación vehicular o verificentros que operan con base en los convenios que tenemos con la Ciudad de México y el Estado de México. La ventaja que tienen estos verificentros es que expiden precisamente estos hologramas cero doble cero. Solamente tenemos tres en el Estado, uno en León, uno en Irapuato y otro en Celaya. Y es precisamente para atender a la población que requiere de forma muy frecuente viajar a la Ciudad de México. Pero ahorita igual esos están sometidos a las reglas de la medida emergente. Exacto. Algo muy importante es que… O sea, dependiendo de la placa. Exacto. Dependiendo de los convenios o los lineamientos que adopten en aquella zona, los verificentros que tengamos acá también lo tienen que atender. En este sentido, a partir del primero de julio, como van a cambiar un poco las reglas, de hecho esto implicaría que los equipos de los centros de verificación, tanto los de ella como por ende los que tenemos aquí en Guanajuato, deban actualizarse, se van a someter o incluir nuevos sistemas informáticos para tener mayores controles en la prueba de verificación. Eso implicaría que nosotros y los centros de verificación tengamos que hacer esa actualización. Estaríamos desde este momento al mes de julio haciendo precisamente ese proceso de actualización. Y bueno, esperamos que no vaya más allá del primero de agosto en cuanto a la coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis nos dé nuevamente esa validación para que podamos otorgar nuevamente esos hologramas 0-0 que permiten precisamente o permitirán exentar. ¿Lo avisarán ustedes en redes, en su página? Sí, por supuesto. Ahorita muy importante es hacer este comunicado de que estén atentos a las restricciones que establezcan en aquella zona. A partir del primero de julio regresaría el esquema anterior. En principio, de acuerdo a lo que nos han comentado en la Megalópolis, es de lunes a viernes, de 5 de la mañana a las 11 de la mañana, tendremos la restricción para la circulación. Aparte, un día a la semana, de acuerdo a la terminación de la placa y un sábado al mes. Entonces, sí, el llamado es a estar muy atentos a lo que establezca el programa de verificación. Sin embargo, en su momento, nosotros también estaríamos dando, por supuesto, toda la información. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Es el director de gestión ambiental, de gestión de la calidad del aire en el Instituto Estatal de Ecología, Carlos Aarón Ávila Plasencia. Voy a una pausa, continuamos.